Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, no me deja verte Me está matando, no voy a poder tenerte ahí, vale Y no te miento, vale Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, no me deja verte Me está matando, no voy a poder tenerte ahí, vale Y no te miento, vale Y que, y que somos tal para cuartos, no puedes negarlo Siente lo mismo que yo, así que dale mambo Si no tienes tiempo para mí, yo no tengo tiempo Pa' dibujarte otra vez, que se busque papito, son tus reclamos Aló, tú me tienes psych, psych, psycho Luzco para arriba, papi, luzco para abajo Busco la salida, no encuentro nada más Solo sabes la niña donde quiero llegar Y es otra, otra noche que paso pensando Que tú me estabas con la pota Y me duele en el pecho saber que termino Lo que una vez pesa Y te juro que el peso No me lo quita nadie Y, y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, no me deja verte Te meto, 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 no me poder tenerte Y duele Y no te miento, duele Los Ángeles Azule Y aquí, Nicole Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, no hay ni me deja verte Me está matando no poder tenerte al barrio Y no te miento, vale Y no te miento, vale